Bueno y pues para poder cambiar las llantas obviamente hay que quitar la rueda y pues vamos a comenzar con la trasera. Para quitar la rueda trasera lo que tenemos de aflojar es el eje. Bueno este es el eje, vamos a tener que aflojar la tuerca del otro lado como lo están haciendo. Para poder sacar el eje quitamos la cadena y bueno ya quitamos la rueda. Bueno entonces comenzamos a aflojar la tuerca del eje y por este lado vamos a sostener con una llave para que no gire todo el eje, sino solamente la tuerca que debe de girar. Vamos a aflojar los tensores de la cadena, vamos a sacarlos del eje. Y ahora vamos a aflojar el de este lado y ya con esto tendríamos libre el eje. Y simplemente con un empujón de este lado hacia allá estaría saliendo. Y lo aflojamos de este lado. Ya vean como salió el eje. Ahí está y ahora pues hay que sostener la rueda. Sacamos el eje con cuidado y quitamos la cadena. Hay que tener cuidado con los bujes porque son los que hacen que la rueda se mantenga más apretada, más en su lugar. Estos hay que guardarlos y fijarnos bien de qué lado van y cómo están puestos. Sacamos la cadena de este lado. De este lado pues vamos a sacar nada más el portabalatas. Para que salga fácilmente la llanta, lo más fácil que se pueda. Listo, ya está libre la llanta. Y ahora sí vamos a poder sacarla. Listo, ya está fuera. Ahora vamos a proceder a desinflar la llanta para poder maniobrar el neumático de mejor manera para poder sacarlo y cambiarlo. Bueno, ya que se desinfló la llanta, ahora sí vamos a proceder a sacarla. Pero vamos a hacerlo un poquito más fácil al ponerle aquí agua con jabón para que resbale a la hora de quitarla y también a la hora de ponerla. Vamos a meter el desarmador con precaución para no picar la cámara y que se ponche la cámara. Y vamos a meter, bueno en este caso nosotros estamos usando la base de la mano del perico. Y hacemos palanca. Y así vamos a ir recorriendo ahí con la, ahí dentro. Con la pieza aquí dentro vamos a ir recorriendo para poder ir sacando y con el desarmador. Para ir haciendo palanca y bueno, el jabón para que resbale. Ahora sí se ganó de panachita. Se me permite algo que se me complique. Bueno, y pues ya. Ya salió la rueda. De un lado, ahora falta del otro. Vamos a aflojar esa tuerca para poder, una vez que hayamos quitado la llanta, vamos a poder sacar la cámara. Ahora vamos a meter el mango del perico. y listo bueno amigos hay que recordar que todas las llantas traen aquí una flechita que nos indica el sentido de la rotación pero la de motocorp no la trae bueno pero como sabemos de qué lado va si ésta no trae la flecha que nos indica el sentido de rotación pues nos fijamos en que tengan básicamente los mismos elementos aquí tiene la marca aquí tiene las especificaciones y aquí tiene la rodada lo mismo que tiene aquí la marca la rodada y las especificaciones y con lo cual también esta llanta la de agencia del otro lado no viene tan tan este rotulada digámoslo de esta manera casi no tiene nada más que la rodada y e igual de este lado aquí en la de motocorp no más trae la rodada y la marca aquí aquí en la de agencia la marca y la rodada entonces pues en eso nos basamos para deducir que el sentido de la rueda es hacia allá es este lado el que debe de ir así que pues vamos a hacer ahora vamos a proceder a meter la cámara que tenemos aquí en la llanta y ya después de ahí al ring entonces este pues vamos vamos a hacer bueno pues vamos a meter la cámara en la llanta hay que tener mucho cuidado de que la cámara no va a quedar torcida a la hora de que quede dentro de la llanta no nos va a quedar volteada entonces este pues hay que meterla lo más derechito posible para que a la hora de inflarla no quede torcida como si estuvieras exprimiendo un trapo puede quedar así y dentro de la rueda entonces hay que meterla con calma con paciencia que quede bien extendida ahora vamos a proceder a meter el ring dentro de la llanta una vez que ya metimos la cámara ya está pues lo mejor acomodada para que a la hora de inflarse no tengamos problemas no vamos a meter el pivote en el agujero donde va obviamente el pivote le ponemos su tuerca para que no se nos esté saliendo la cámara y se mantenga allí en su lugar ya que hemos puesto ahora sí vamos a proceder a meter la rueda hemos metido primero a todo el lado de este contorno del lado de esta rueda y primero es una parte y luego vamos a meter al otro lado y y listo ya quedo montada con todo y su cámara adentro entonces ya nada más corresponde ir a inflarla para montarla bueno ya que hemos puesto la llanta trasera ahora vamos a montarla en donde va vamos a meter aquí el eje y como siempre les digo el armado ya es a la inversa y bueno amigos así es como quedan las ruedas en el tiktok bueno le vamos a hacer unas pruebas ya en el tiktok les voy a subir como es que responden estas llantitas pero así es como se desmonta la llanta delantera y la llanta trasera y sin más que agregar los invito a que se suscriban al canal le den like al video y se suscriban lo compartan nos vemos en el siguiente video y 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